qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como vieron en el título hoy les traigo la review del nuevo uniforme de valquiria ok que ya he podido subirla hasta nivel 70 ya también hemos podido desbloquearle la habilidad 6 lo único que nos faltaría pues sería trascender el potencial la equipación todavía la tenemos en 24 23 y pues ya le he ido equipando algunos urus bien vamos a probarla ya en jefe mundial y en la misión dimensional número 15 vamos a ver qué tal funciona el nuevo uniforme en valquiria ok bien antes que nada le voy a mostrar las habilidades lo que ha cambiado con este nuevo uniforme vamos a ver el liderazgo que el liderazgo se aplica a todos los aliados aumenta la probabilidad de esquiva en 11% bueno no nos sirve de mucho pero pues es el liderazgo que tiene la pasiva de tier 1 nos da al usar la habilidad sangrado se aplica a ti recuperación del 15% de la vida y aumenta el daño por impacto en cadena 15% que ojo aquí esto aquí no va a ser hacer un gran daño bien vamos a ver la pasiva de tier 2 que también ha cambiado se aplica a todos los aliados ignore esquiva 30% antes eso no lo tenía y aumenta el daño infligido a la facción super villano en 50% antes sólo era en 45 si no me equivoco y también reduce el daño recibido de la facción super villano en 25% y vamos a ver rápidamente las habilidades la habilidad 1 e inflige únicamente daño de sangrado con ataque físico la habilidad 2 tenemos daño de sangrado aturdimiento y silencio ok así que nos va a servir para la temporada de silencio en ave x la habilidad número 3 nos permite contraatacar al defenderse de un ataque del enemigo y puede perforar ignorar blanco ok se aplica enemigos tenemos parálisis ya tendríamos dos temporadas en ave x con ignor inmunidad tenemos reducción de las defensas acumulable hasta 50 también con ignor inmunidad muy bueno protege 5 impactos y aumenta 10 por ciento del daño auténtico infligido y no puede superar 10.000 más 1 por ciento de aumento en todos los ataques cada 1 por ciento de daño acumulado esta es una habilidad que lo tienen es sólo los metas y pues qué bueno que se le hayan puesto a valquiria vamos a ver la habilidad número 3 daño de sangrado aturdimiento también con reducción de defensas y una probabilidad de obtener inmune a todo el daño por 5 segundos la habilidad número 5 tendríamos aquí aturdimiento con boca ilusiones y también tenemos un aumento en los ataques de 40 por ciento las defensas y las velocidades en 1 por ciento ok y bien nos faltaría ver únicamente ya la habilidad 6 la habilidad despierta se aplica enemigos daño de sangrado aturdimiento silencio nuevamente reducción de las defensas hasta 70 con minor inmunidad aumenta la probabilidad de crítico 35 el daño crítico 35 ignore esquiva 70 por ciento invencible durante 8 segundos elimina todas las mermas 7 segundos y aumenta el daño 60 por ciento una vez ok aumenta también todos los ataques en 25 y las defensas en 25 por 40 segundazos así que esta habilidad nos sirve para hacer daño y también para potenciar mucho al personaje bien sin más ya vamos a ver la primera prueba que hice vamos a tratar de trabajar con ella en lo que sería misión dimensional en la fase número 15 que es la más complicada y pues como ya la tenemos en nivel 70 estoy seguro que se la va a poder pasar ok voy a correr el vídeo para que no tarde mucho ah 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 Bien, pues como vieron se ha podido pasarse la fase número 15 Incluso ha estado en desventaja de clase Pero lo ha conseguido Ok, ahora vamos a ir a la prueba de jefe mundial Vamos a enfrentarlo contra medianoche próxima En una fase número 50, ok Vamos a tratar de hacerle un one shot Me gusta trabajar con one shot porque me quita menos tiempo pasarme los jefes Como ya vieron el video anterior les recomiendo verlo 5 equipos que yo utilizo para pasar jefe mundial en Thanos Por arriba de la fase 35 en cuestión de segundos, ok Pues estoy trabajando con lo que sería White Fox de Líder Vamos a utilizar su habilidad 4 para reducir defensas Y de potenciador llevamos a Fury Como es heroína le va a dar un buff extra a Valkyria Bien, van a ver que casi hemos podido hacerle el one shot Y solo nos faltó una barrita de vida Y pues ya se lo terminamos pasando en menos de 30 segundos Bien, ya los dejo entonces con el video amigos Esto sería todo para este video Ya se vienen más pruebas en Galactus Ahora la voy a probar en Galactus También en Jefe Molde Y ya cuando tenga trascendido al personaje Pues voy a hacerle la prueba en ABX Y en Danger Room Así que muy atentos a los siguientes videos amigos Los invito a suscribirte al canal si no lo están A dejar su like Y espero pues les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!